¡Oh! ¡Oh! Favorito temporada, poco a poco te acercando Favorito temporada, poco a poco te acercando Sentimiento de mi pueblo, está creciendo aquí, ven calla Sentimiento de mi pueblo, está creciendo aquí, ven calla Pura santa canta, pura santa soña Viene tu esperanza, pa' tu noche buena Ya te escucha en tambora, puta su arrupa alegría Ya te escucha en tambora, puta su arrupa alegría Y te sentí en ambiente de aire y tu caminda Y te sentí en ambiente de aire y tu caminda Pura santa canta, pura santa soña Viene tu esperanza, pa' tu noche buena Alea, ahí son la botambora Alea, contesta a mí mi amor Alea, así mi corazón contento Alea, llega favorito llega ¿Aca aquí? Ven chiqui Busca dos, dos, direma, la moreta y vine y canto De anoche di mi soño y voz a mi estima, mi gaita Mi alma trae un consuelo, da mi temporada favorito Mi alma trae un consuelo, da mi temporada favorito Pura santa canta, pura santa soña Viene tu esperanza, pa' tu noche buena Pura santa canta, pura santa soña Viene tu esperanza, pa' tu noche buena Favorito una botana Pisa, clapa, pala ¡Alea ya! Assinta, pura santa canta, pura santa on Alea, ahí son la botambora Alea, contestan mi mi amor Alea, así mi hurra son contento Alea, llega favorito llega Ay, sona, vota mora Contéstame, mi amor Así mi corazón contento Saben chiqui Mi temporada favorita Ay, mi temporada favorita Ay, sona, sona, vota mora Sí, la que le sona Sona de tambora Mi temporada favorita Ay, mi temporada favorita Ay, la que le sona Sona, vota mora Ay, la que le sona Ay, la que le sona Ay, la que le sona La banda es mancosa Si te venía Ay, la que le sona Gracias por ver el video.